Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con varios ciudadanos de la localidad número 7, la localidad de Bosa en horas de la mañana, que acompañaron al alcalde Enrique Peñalosa a hacer un recorrido de 2,6 kilómetros por toda la avenida Ciudad de Cali. Nos comentaban que antes de que se construyera esta avenida, la estaban esperando hace cerca de 40 años, era un barrial, un potrero. Y aquí les tenemos la siguiente crónica. Doña Carmen y don Lisandro tienen algo en común, y es que llevan más de 40 años viviendo en la localidad de Bosa. Y recuerdan cómo les tocaba utilizar botas de caucho para atravesar varios potreros oscuros, llenos de basura, escombros y ollas de vicio. Potreros que ahora son grandes avenidas. Yo traía a mi hijo en los hombros y me tocaba caminar todo este trayecto de la avenida que estamos inaugurando el día de hoy, de sufrimiento, de atracos, de muchísimas tristezas, pero gracias a Dios, mire que hoy se ven los resultados tan importantes. Cuando hoy donde estamos parados era una finca llena de ganado. Cuando en 1975 nacen los primeros lotes. Un sueño hecho realidad. Ciclistas de este sector aseguran que les tocaba dar grandes vueltas para llegar a sus hogares. Ahora esperan que los tiempos y trayectos disminuyan. Nosotros salimos a entrenar y siempre nos tocaba buscar la autopista. Y ahorita por esta sale una suerte más rápido. Y eso es lo bonito que está bonito esta vaina ahorita. Sí, realmente son entre 30 y 40 minutos que se reducen porque con una vía buena pues obviamente la movilidad es mucho mejor. Y simplemente las condiciones mejoran para todo el sector en cuanto a seguridad porque la iluminación está... Varios habitantes de las localidades número 7 y 8 esperan que estas avenidas se prolonguen como la avenida Ciudad de Cali hasta Soacha para mejorar la movilidad en esta zona del sur de Bogotá.